Hola, no puedo entrar a Italia, me dice acá. Hola, hola, Blanca, ¿cómo están? Good evening, casi good morning. Nos agarró la tarde, compañeros, pero tenemos que terminar. Así que más les vale que estén aquí porque de aquí, mire, de aquí es el 6 de agosto, usted se puede ir al tunco y nadie lo va a molestar. Así que ahorita vamos a poner nuestro último esfuerzo porque de aquí usted puede aparecer hasta entonces, ¿ok? Comparative Objectives. Muy bien, vamos a hacer un refuerzo de lo que vimos, ¿verdad? Que yo considero que tenemos que verlo. Y voy a poner acá esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero ver si me compro a ti, no. Verdad que miren lo de lo que se está convirtiendo, son. Mira mi pantalla. Hola. Hola. Hola, hola. Solo una línea blanca, GB. Una chica mano. ¿Otra vez? Ya. Eso. Ok, Blanca, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es el topic for today? Comparative, superlative. Muy, así mismo, comparative and superlatives. Ah, comparative and superlatives. Superlatives, muy bien. Superlatives, ok. Vamos a ver. Ok, comparative and superlatives. Les voy a mandar ese video, pero vamos a ver la clase, la vamos a desarrollar e interpretar. ¿Qué es? Entonces, Ángel, ¿me puede leer aquí? What are they? Hola, ¿está por ahí? Marlon. Hi, teacher. Hola, Francisco, ¿qué tal? Muy bien. Ay, disculpe que ya no me conecté. No se preocupe, aquí estamos ya en la recta final. Ah, perfecto. Si gustan, leo yo. Está bien, porque Ángel y Marlon no contestan. Gracias. Perfecto. What are they? What are they? One of the most common things without in or everyday language is to compare things. It's my big company, restaurant, candidates for a job, position or things. Position. 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 Muy bien. Or things. Or things to see at the cinema. So how do we make comparatifs in superlatives in English? Superlatives in English. Ok. Superlatives. Bárbaro, muy bien. Vamos a ver. Entonces dice, ¿cuáles son las diferencias? Right? Y dice acá. We use comparative adjectives to compare the characteristics of two people or two things. Los adjetivos comparativos, la regla nos dice que son para comparar dos cosas. O dos personas. Y on the other side, los superlatives dice que talk about the highest degree or quality. It means que no hay comparación, que estamos hablando del top, the best of the best. Aquí, si yo estoy comparando aquí, pues el superlativo es acá. No hay nadie que se le compare, no hay con quien comparar. Es lo último. Esa es la diferencia entre ellos. Los dos son adjetivos, por supuesto, porque yo puedo decir el más alto, el más bonito, el más chiquito, el más guapo, etcétera, etcétera, etcétera. Son adjetivos. Pero la diferencia es que uno se puede comparar, ya sea cosa o personas, y el otro no. Ok. Esa es la diferencia entre ellos. Vamos a ver. We use comparative adjectives to compare only two people or things. We use superlative adjectives to talk about three or more people or things. Entonces, Blanca dice, Hannah runs faster than Eric, right? Y dice acá también, between, Hannah, Eric en Savannah, Hannah is the fastest. Entendido, entonces, aquí digo, Hannah, Hannah, perdón, y Eric, o sea, Hannah corre más rápido que Eric. Entonces, entre Hannah y Eric, llegamos a la conclusión que Hannah es la mejor, ¿verdad? Y si digo, we use superlative adjectives, aquí tenemos, dice, entre Hannah, Eric y Savannah, Hannah es la más rápida. O sea, que aquí ni Eric se le llega como en el primero, ¿verdad? Que dice que entre ellos dos, pero sobre esa ley, aquí nadie, ninguno de los tres. Entonces, ni Hannah, ni Eric, ni Eric, ni Savannah, sino que Hannah es la más rápida de ellos. No hay nadie mejor que ellos. Ese es el superlative, ¿ok? Cuando estamos comparando a alguien. ¿Por qué es muy importante, amigos, aprender esto? Porque cometemos el error de decir more fast. Pensamos que se puede solo agregar more para decir más, ¿verdad? Y no necesariamente. Claro, hay unas excepciones donde usted sí puede agregar ese more. Claro que sí hay excepciones, pero son excepciones. ¿Qué es una excepción? Que de 100 reglas, pues, 5, ¿verdad? Son las que son diferentes. Esa es una excepción. Y eso también existe acá, pero no es para todos. Y las tenemos que aprender cuáles son. Por eso se las voy a enseñar. Ahora bien, dice, what is the difference? Let's see each example. Vamos. Smarter and richer. Smartest and richest. Entonces, acá, ¿verdad? Sí se pueden en comparativo. Y también estas existen en superlativo. Claro que sí. Ahora bien, dice, forming a sentence, ¿ok? The comparative and superlative adjectives are formed depending how long the base adjective is. Tenemos los short adjectives. ¿Qué es short adjectives? Entonces, por ejemplo, faz es una palabra súper corta, ¿verdad? Tiene F, A, S, T. Entonces, a esa puede agregarle R al final o a otra solo les agrego a R. Eso es como la regla más común entre ellas, ¿sí? Y también existe, dice, en los superlativos. A ellos se les agrega E, S, T o S, T en las palabras cortas. ¿Cuándo son adjetivos ya largos? Por ejemplo, intelligent, beautiful. Para adjetivos uso more. Ahí sí, miren, puedo ponerle more al principio. More beautiful, more intelligent. Y para los superlativos se ocupa must. Must beautiful, must intelligent. ¿Sí? Entonces, esas son las excepciones. Pero, mis, ¿cómo puedo yo diferenciar cuando una palabra es corta y cuando una palabra es larga? Muy fácil. Tiene más de dos sílabas, dice. ¿Qué son las sílabas, amigos? Son como lo aprendimos en el libro de lenguaje. Estamos aprendiendo a leer. Y nos decían, ma, me, mi, mo, mu. Una consonante, una vocal. La, le, li, lo, lu. Pa, pe, pi, po, pu. ¿Se acuerdan? Entonces, esas son sílabas que están conformadas por consonante y vocal. Ahora bien, si usted nota que una palabra lleva más de dos sílabas, esas son palabras largas. Como dice la regla acá, long adjectives. Y a esas les agrega more o les agrega most en superlatil. ¿Entendidos el momento? ¿Blanca, Marlon, Ángel? Sí. Ok, le voy a enseñar ejemplos. A ver, Marlon, Ángel o Blanca, me pueden leer acá el compartir. Vamos a ver el ejemplo. Hola, parte de abajo, teacher. Todo, por favor. Ok, vean al siguiente ejemplo de cada adjetivo usando tanto el superlativo y el comparativo. Ahora. Diga. Expensive, more expensive. Lea, por favor. Expensive, more expensive than. Dangerous, more dangerous than. Shipper than. Beautiful, more beautiful than. Popular, more popular than. Fast, faster than. Damned, taller than. Superlative. The most expensive, the most expensive, the most dangerous, the cheapest ship, the most beautiful, beautiful, the most popular, the fastest, fast, and the tallest, tall. Vaya, eso es lo que les estaba explicando. Expensive y dangerous tienen más de dos sílabas. Por eso, por eso en el comparativo usted dice más caro y le agrega more y está bien. Y también en el superlativo el más caro. Y también en el superlativo el más, esto significa el más caro, más caro, más caro, el más caro, ¿sí? Solo para eso existe la excepción. Pero ahora chip, que es barato, no tiene más de dos sílabas, ¿verdad? Entonces, a este solo se le agrega er al final. Y en el superlativo st. St, perdón. Igual popular y beautiful, como tienen más de dos sílabas, usted le agrega more. Pero a esto no puede decir more, more, fast. No puede, porque ahí está cometiendo un error y se va a escuchar usted súper mal, ¿verdad? Entonces, se dice faster than, taller than. A estas palabras usted le agrega er al final, a estas cortitas. Y así como muchos más adjetivos que existen, ¿verdad? No existen solo esas dos, sino que es bastante amplio. Ahora bien, aquí están las exceptions, como mencionaba también. Blanca, ¿podría ayudar? Some expresión. About town. We use the comparative adjective when talking about two things. One of the best things or both. Can be a group of things. One, any is, one day, than all the other million, millionaires, no words. Millionaires, in the world, as low. This very calm adjective have complete, complete irregular superlative, good, best, bad, words, little, the least, much, must. Forest, 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 forest. Muy bien, lo que nos acaba de leer Blanca nos dice que estas son las excepciones, ¿sí? A esto usted no le va a agregar more, ni er al final, ni est al final, sino que se escriben totalmente diferentes, ¿lo notan? Si usted quiere decir que good es mejor, ¿verdad? O el mejor, entonces pone best. Si es malo y quiere decir el más malo o el peor, no va a poner more, bad, porque no existe. Va a decir worst. Igual como el leader es least, much is must, y far, forest, forest. ¿Entendido? Porque no existe, ¿ok? Entonces, en comparativo, ¿cómo puedo decir yo? Aquí estamos comparando, vamos a comparar a este chico con este, y a este con este. Entonces, digamos que él se llama Carlos, y él se llama Juan. Entonces, ¿cómo puedo decir? Carlos es más triste que Juan. Según lo que hemos visto ahorita. Escríbalo en el chat, por favor, todos. ¿Cómo se dice SAD? ¿Cómo se dice SAD? ¿Cómo se dice SAD? Sí, creo que aquí sería más como triste. O puedo decirlo de otra manera, ¿verdad? Juan es más feliz que Carlos. ¿Cómo se dice más feliz? Estamos comparando. No estamos diciendo que es el más feliz de todo el mundo y no hay nadie mejor que él. Acá estamos comparando, en el comparativo. ¿Cómo sería? ¿Any idea? ¿Any idea, my friends? Hopper teacher. Hopper teacher. Hopper teacher. Hopper teacher. Hopper teacher. ¿Cómo se dice más? Porque vamos a quitar la y de yeso, ¿verdad? Que conocemos en español. Y la y de yellow en inglés. Y vamos a poner i as an island and as an elephant and r as a rover. Ok, vamos a agregar esa terminación. Entonces yo puedo decir, Carlos is happier than Juan. Carlos es más feliz que Juan. Puedo decir eso. Y en un superlativo, ¿cómo quedaría? ¿Sería happiest o cómo? Googleenlo, vayan y búsquenlo y googleenlo. Si no les tengo claro con los ejemplos, porque no tomaron nota o no sé, vayan y búsquenlo. ¿Cómo quedaría decir, Carlos es más feliz? Por ejemplo. Carlos es el más feliz que Juan. Y Rebeca, por ejemplo. Porque en superlativo no existe comparación. No hay nadie mejor o no hay nadie peor en lo que estemos diciendo. Así que hagan eso, por favor. Les voy a enviar un video. Es el que tengo yo acá. Está bien. Para que nos quede claro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren ese video que les envié en Whatsapp. Y me avisen cuando lo terminen de ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Hola, ¿yo terminaron de ver el video? Sí. Ok, entonces, ¿qué parte ya les quedó claro? Porque eso se trata, que podamos comparar. Hola, Blanca Ángel. De que palabras que terminan con o o de, se ocupan otros, como por ejemplo, que decía de good, entonces era the best. Hasta most, creo que tiene. Es que hay ciertas excepciones, y eso es lo que hablaba la regla, que hay excepciones. No todas van a ser iguales, pero hay que aprendernos las excepciones. Aprendí palabras nuevas, la verdad. Sí, y realmente eso es muy importante porque nosotros, por decir, ah, él es el más rápido, ¿verdad? El more fast, dicen. Y ustedes me imagino que ya lo han escuchado en alguien. Sí, pero gramáticamente no se dice así, está incorrecto, ¿sí? Entonces hay que aprender a que esas palabras no se puedan usar de esa forma. Tenemos que agregarles el more a las que tienen más de una sílaba, y a las otras se les añade al final de la palabra. Esa es la diferencia entre ellos. Ok, traten de mandarme aquí en el chat cinco oraciones, ya sea con superlativos, comparativos, o ya sea con las excepciones que sale ahí en el video. ¿Te echan una pregunta? Sí. Bueno, nosotros estamos aplicando todas las reglas y las estamos aprendiendo en base a eso, porque es un inglés técnico. Y entonces, ¿por qué los que nacen en Estados Unidos, los que viven en Estados Unidos, cuando ellos hablan de inglés, no aplican esas reglas? Porque ellos la hablan como sea. Sí, es como el español acá. Hay gente que habla mal. Habla un mal español. Pero como nosotros, nuestro propósito es para trabajo. Para poder transmitir un mensaje, etcétera. Yo incluso no tomo, no se me pegan ese tipo de vocabulario, porque si no después me va a costar quitarmelo. Y yo el inglés lo uso para trabajar, entonces me voy a escuchar mal cuando esté atendiendo a un cliente y le diga esas palabras. Ajá. Yo, pues tengo muchos amigos que hablan así, pero yo no los ocupo realmente, porque después se pega y es bien difícil quitártelo. Y como le digo, mi propósito es para trabajar, entonces no puedo usar ese tipo de vocabulario. Claro, comprendo. Claro, y eso es lo bueno, Francisco, de saber las jergas y saber un inglés normal del colegio, porque a veces usted no puede entender qué es lo que dicen ellos. Y nada más por educación tendría que usted saberlo, no porque esté bien lo que están diciendo, pero sí aprenderlo, aprender qué es que me está diciendo. Y usted le puede responder de manera educada, no quiere decir que por eso le va a contestar desordenadamente. Sí, porque hay unos que hablan, que han ido a estudiar y todo, que han estudiado ahí en Estados Unidos y todo, pero lo hablan así, así como que en medio de común, pues. No, no utilizan rellas ni nada, entonces dije, bueno, pensé a consultar eso, porque a veces no se entiende, no se lo hará entender. Sí, es cierto, no se lo hará entender, pero realmente no hay que aprenderlo así, porque como le digo, nuestro objetivo es otro. Correcto, sí, tienes razón. Pero sí hay que saber. Bueno. Y en los trabajos que ha estado un montón de compañeros usan una mala forma para hablar, pero la verdad nunca lo imité. La verdad ni me gusta. Yo admiro a mis profesores, por ejemplo, que hablan tal cual el inglés, como es un inglés de maestro, un inglés educativo. Y ese es el que me gusta, entonces nunca prestaba atención. Claro, es bueno saberlo, para que usted sepa qué le están diciendo. Pero para usarlo, siento yo que no vale mucho la pena. No nos estamos perdiendo de nada. Ajá. Ah, bueno, está bien, entonces. Ok, Francisco, y Blanca, y Ángel, por favor envíenme esas cinco preguntas para que podamos finalizar esta clase. No preguntas, sino que oraciones. Sí. Revisa esa, no sé si está bien así. Sí, está bien. Está súper bien. Ajá, porque es de joven, ¿verdad? Sí. Entonces es... Yo en la actividad 4.6 no la logré hacer porque yo contesté en base a lo que decía, pero no me resalió correcto. Todas me salieron incorrectas. Eh, estaba usando mayúsculas. Sí, la inicial mayúscula. Quizá, mire, es que, ay, esa plataforma, a veces no deja porque usted ha usado todo en mayúscula, o porque está separada, o porque ha puesto un punto, por todas esas cosas, le puede salir mal. Puede que usted se la tenga bien, pero, por eso le puede salir mal. Porque yo la, yo lo hice, le escribí y todo, y no una vez, no varias veces, y siempre me ha ido mal. Entonces, al final así lo he dejado. Quiero ver si ya la hice esa. ¿Cuál es, dice? El 4.6. El 4.6 y la otra, no me recuerdo cuál es, pero son dos las que me salieron, no me salieron correctas. Aquí la hicimos todas, pero vamos a ver, tal vez. Lo que pasa es que esa vez parece que me sacó de la clase la plataforma, la plataforma. Nos puso a trabajar en el grupo y ya después usted nos incorporó y ahí no pude ingresar. Me costó por ingresar. Déjeme ver, las sections. ¿Qué sección era? La 4, sección 4. 4.6, sí. Déjeme ver. Aquí estoy buscando. Bueno, vamos a ver aquí una. Guatemala dice, it's a larger country. Uh-huh. Déjeme ver bien. Vamos a ver. Eso creo que sí, ver. 5, 4.6. Ahí está. My brother is 26. How old is your brother? Sí. Así lo contestamos. Ajá. Este. How. No me lo reconoce. Y así, así cabalita lo escribió. How old. How old. ¿Qué más se le escribió? How old is your brother? Así se le escribió y no me la reconoce. Lo único que le puse es la future brother. All, all. Así lo tengo escrito y no me la reconoce. Se lo pone malo. Ah, pues quizás sí es el problema de la plataforma. Porque si la acción es así. Esa es bien. How tall are you? How does he look like? How long is your sister? How old are you? How are they like? How tall is he? Pero, no es alemala y, bueno, bueno, a ver, a ver. ¿Cuál es la otra, dice? La otra es, no, ya le digo cuál es. La otra es la, la, la 4.8. Sí, a la par está ahí. Ajá. Esta estaba un poco difícil. Porque era ese. Ah, perdón. No, es la, la del examen, el D del examen. ¿Cuál D? El D del examen. La última parte. Sí. Ya en la última parte. Sí. Sí. En el final examen. ¿Tienes el examen? Del D. Esa no salió en malo y no usamos. Ajá. Veis que se tira malo. Pero así es. Así es. This is really gorgeous. And her. And her. Her. Sí. Her. Sí. Así lo tenemos, pero. Sí, que a mí eso es la única que me ha salido buena. Pero aquí no sale malo. Ajá. Y así es. Así es. En la, en la dos, ¿cómo, cómo queda la dos? La dos, creo. Dos Sam wear glasses. Dos Sam. Dos Sam. Dos Sam wear glasses. Ajá. Creo que la primera es porque está en minúscula, donde dice Christy. Y es mayúscula. Vamos a ver. No, igual. Y es, escribí, Christy is really gorgeous. A. En. No me salí. In her duties. Así la escribí. Muy bien, Blanca. Marta was the fastest swimmer in the competition. No hubo comparación para Marta, ¿verdad? She was the best. Es cierto, eso tiene que ser. Porque a mí sí, todas me salieron buenas. Sí, pero ahí, como lo estamos haciendo, no me, no me parecían bien. Igual esto, se cambiaron. Es superlatives. Es superlatives. De esa parte, es Go Dancing, Go Shopping, creo que. Ajá, y los dos últimos. Ajá, y los dos últimos. Ajá, y los dos últimos. Chau, también habla de restaurantes, bandería, interesting stores, DJs, 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 and Boots Group. Ajá, también habla de Boots and drum machine with the visitors group. Two blocks away. Ah, no, si lo doy read books. alemán a ver si esas son y esas bueno ya las tenían bien verdad bueno con los los ejercicios, las sentencias que envió Blancas también Juan is younger than her sister Guatemala is the largest country than El Salvador ahí si notan ella está comparando y en la última está haciendo un superlativo que Marta es la más rápida ok en la competencia no hay quien se le compare entonces hay que aprendernos esos superlativos y comparativos para que al momento de hablar no nos escuchemos mal y lo hagamos bien perdón por el delay de ahora tuvimos problemas para ingresar con el otro grupo entonces se tuvo que mover las horas con ustedes también pero ya quedan libres por lo menos van a descansar estos días de vacación y ya luego pues si ustedes han decidido seguir con sus clases van a poder hacerlo de mi parte un placer gracias por venirse hasta el final espero hayan aprendido y cualquier duda o consulta quedamos a la orden ok muchas gracias y que descansen nos vemos tal vez en el próximo modo ok ojalá que sí ok bye bye Blanca Francisco y Ángel good night good night good night teacher good night placer bye 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 bye